Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos en SkyWars Vale, pues ya estamos de vuelta Cállate, vale, venga A ver, a ver, a ver, a ver cómo vamos a hacer esto Vamos, vamos a pillar aquí todo esto así rápido, pim, pam, pim, pam, cierro los ojos, yo no veo nada Venga, venga, venga Mira que hace tiempo que no juego SkyWars, algunos pensarán que yo estoy todo el día viciado a SkyWars Pero no, en realidad juego a mal juego, ¿sabéis? Pero a partir de ahora voy a practicar los juegos que más vaya a subir, ¿no? Me refiero a juegos, pero sí, me gustaría llegar a subir más videojuegos, ¿no? Más juegos, sí Pero yo ahora mismo me estoy refiriendo a minijuegos, ¿no? De lo que viene siendo dentro de Minecraft Así que venga, vamos a pillar, vamos a pillar, vamos a pillar antes de que nos empujen Vamos a hacer aquí una, una, dos de esta Y esto así ¡Ah, sí! No puede ser No puede ser, tío No puede ser Es que estoy... ¿De qué soy tonto, tío? Soy tonto Vale, tío Vale Ay, Dios mío, no Me he motivado, me he motivado, eh Hay que admitirlo Me he motivado, eh... O sea... Bow, no, tío Es un mapa que he quedado muchísimo Vamos a... Tree, 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 tree Vamos a... Este mapa es un mapa de los que me gustan bastante Vale Así que... ¿Qué más quiero comentaros antes de que se me olvide? Eso no fue nada, vale A ver No sé, bueno, no se me ocurre ahora mismo Así que nada Disfrutad de la partida Es que no se me ocurre qué comentar Es que aparte, mira Os voy a explicar un poco Ahora, ya que se me vino hasta la mente Que no tengo ni puto idea de comentar Pues bueno, ya que se me vino a la mente Pues ahora no lo voy a comentar Eh Mira, mira, mira Mira que sí comentar, chaval Bueno, eso Que a muchísima gente que... Aparte voy a dar una recomendación Aunque yo no soy el más apropiado, ¿no? Para dar una recomendación Pero bueno Por lo menos a mí de momento Me está funcionando bastante Me está picando la oreja De una manera... Fua Ay, a ver Eh... Ya, jodía Se me fue la cabeza No sé qué quería decir Eso, sí Que, a ver Eh... A mí me preguntaron Que cómo era que conseguí tantos subs Eh... Si llegué a usar bots y esto Y no Yo no uso bots para suscriptores Ya que eso aparte lo veo una tontería ¿De qué te sirve tener? Imagínate Un millón de subs Si nadie te va a conocer Entiendo Yo Aparte Yo eso nunca vi Nadie usando bots Sabes De... De suscriptores Dicen que lo hay Pero No No lo llegué yo a ver Nunca, ¿no? Mmm... De... Bots De lo que viene siendo ¡No! De lo que viene siendo ¡No! ¡Pero qué puta idea yo ya! ¡Qué me dices, tío! ¡Pfff! ¡No! ¡No joder! 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 Dios tío, pero vamos a ver Es que no, no puedo Es que a ver Dios mío Vamos a ver Ese me caigo porque pone un bloque Me bugueo automáticamente A vuelvo a aparecer arriba Y me bugueo ahí Vale ¡Vale! Ya está El otro me caigo porque no me vi No vi que faltaba un puto Hueco en el suelo, tío Me acorden por culo a todos Dios A ver si en este mapa Por lo menos lo hemos ganado o algo, yo que sé Aunque bueno He visto que nadie ha participado en esto Del Top Kills, ¿no? Para ganar un banner para tu canal, así que bueno A ver Que nadie piense que me voy a enfadar por eso Eso simplemente lo hice Por si alguien quería ganar un banner o algo Aunque ahora Lo que sí que me voy a dedicar es a vender Banners, ¿no? Pero a los Suscriptores se lo dejaré más barato Porque si ya es Pero bueno, si alguien me dice Soy sub, me vendes Una banner así barata Pues le haré unas pequeñas preguntas, ¿no? Al menos que ya conozca alguno De tiempo, ¿no? De hace tiempo De que sí sé que me sigue Y tal Así que Bueno, un caso de ese Pues no Pa, 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 pa Pa, 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 pa Hostia, las cosas Marcelino Eustaquio Oye Marcelo Ay, Marcelino Marcelino ¿Dónde te fue la vaca? La boquita La boquita La boquita Puta De toda la vida. Ay. Uy. Venga, este mapa que... En este mapa casi gana, eh. Sí, sí, sí. Mate ya... En este mapa ya mate yo a... A... Quienes, chaval. Así que cuidado, eh. En este mapa soy un puto crack. Que yo nunca me caigo de este mapa, eh. Putos cucuruchos de mierda que... Parece que tengo un trozo de mierda ahí que cagaron ahí. Yo qué sé, tío. Uy. Tío, pero si veis la rabia que da eso. ¿Y ahora qué le pasa al contador? Ahora sí, que había vela. Bueno. Es que... No, ahora sí, en serio. A mí es un animeo normal. Primero un bug. Después un tío que le pego y no cae. Y después un tiro a mí. Dios que me cago en todo, tío. Yo me voy a cansar. Voy a mandar el ordenador que va por culo. Yo ahora aquí... Ahora aquí falta un cofre que aquí siempre hay un... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Cago en todo, tío. No puede ser. Cago en todo. Uf. Venga. Aquí. Ya está. A falta de una caña tenemos tres. Venga. 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 Y... Venga. Y venga. Y venga. Y tu puta madre. Que va, hombre. Que yo nunca insulto. Me cago en tu puta madre. No, no. Mejor no voy a insultar ya que me voy a volver a caer solo, ¿sabes? Así que no me da la gana. No me da la gana. No me da la puta. No, 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 no. Lo acabas del envolvente. Lo acabas del envolvente. Yo no soy feliz, yo no soy feliz, vale, 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 vamos hijos de... No le doy ni a uno, macho, no es manco, que bueno, aún he avanzado algo, mal, de momento no voy, vamos, 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 patito, 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 hijo de puta, si te voy a por la espalda, cago en tu puta madre, Dios, chavol.